¿Qué es lo fundamental que considero que ha colaborado a realizar la MEDI? Lo fundamental que considero que ha colaborado a realizar la MEDI ha sido trabajar en la línea de crear un ambiente crítico y analítico sobre las principales políticas de comunicación que se han estado gestando en México y dentro de ellas han figurado la lucha por evitar que la ley Televisa avanzara, logrando un muy buen consenso que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulara este proyecto perjudicial para el modelo de desarrollo de comunicación de nuestro país. Posteriormente los trabajos se han hecho para impulsar una nueva ley de transparencia que sea más favorable para los ciudadanos. Algo muy importante fue trabajar durante la reforma constitucional del año 2013 y posteriormente en la tipificación de las normas secundarias de esta reforma para que quedaran con mayor garantías para los ciudadanos, siendo que son derechos que habían sido denegados, pospuestos o casi marginados durante muchas décadas. Y más recientemente algunas participaciones que ha tenido en momentos coyunturales como han sido, por ejemplo, el análisis y la crítica a las decisiones que tomó la Secretaría de Gobernación para aprobar los nuevos criterios de clasificación de programas de televisión para la infancia, donde existió un retroceso muy grande para favorecer a los grandes monopolios de la televisión en contra de la niñez y de las nuevas generaciones. Además de esto, ha colaborado en muchos otros proyectos que implican la discusión del momento, como ha sido en estos últimos días, la reflexión acerca de la relevancia que puede tener modificar el modelo de derecho de réplica que se ha establecido en las leyes de esta garantía y cómo ampliarlos para que pueda quedar más protegido la ciudadanía.